La la luna Algo está pasando Papá trae muchas cosas que yo ya no necesito Chupetes, pañales, toallitas, biberones Alguien ha traído una cuna a casa Además, a mamá le está creciendo la barrigota He preguntado a mis papás y me han dicho que es porque voy a tener un hermanito El hermanito está creciendo dentro de la barriga de mamá Yo le hablo desde aquí fuera, pero él no me responde, seguro que está durmiendo Mamá y yo decoramos el cuarto para mi hermanito Mi ayuda es muy importante Papá me pregunta qué juguetes voy a darle a mi hermanito Ahora que soy mayor, pero a mí me gustan todos mis juguetes ¿Cuándo llegará mi hermanito? Hoy me cuidan los abuelos Mamá y papá están en el hospital porque ha nacido mi hermanito Papá viene a buscarme y vamos al hospital para ver a mamá Cuando llego a su habitación, mamá me da un abrazo muy fuerte Y me pregunta si estoy listo para conocer a mi hermanito ¿Es este mi hermanito? Pero qué pequeño es ¿Cómo vamos a llamarle? Desde que llegó el hermanito, papá y mamá están muy ocupados Como es tan pequeñito, necesita muchos cuidados Pero no pasa nada, yo me lo paso muy bien jugando con Pinky Viene mucha gente a conocer al hermanito y a veces le traen regalos Hoy también me han traído uno a mí Mientras mamá le da de comer a mi hermano Yo ya estoy aprendiendo a comer solito Como los mayores Algunas veces me despierto por las noches porque el hermanito está llorando ¿Qué le pasará? ¡Uf! ¡Qué mal huele! Hay que cambiarle el pañal a mi hermano Así que me acerco para ayudar a mamá Y entonces... ¡El hermanito me agarra el dedo! ¡Cuánto quiero a mi hermanito! Bueno Luneros, espero que os haya gustado muchísimo este pequeño cuento Ya sabéis, os tenéis que suscribir al canal aquí abajo en el botoncito rojo Os mando un besazo gigante y hasta el próximo vídeo ¡Mua!